Muy buenas chicos, bienvenidos todos al nuevo directo, estamos aquí en Twitch jugando un poquito de lo que viene siendo nuestro querido Vanguard, vamos a ver que tal, estamos en mi cuenta secundaria para que veáis, obviamente, aquí un poquito y, oh, tengo un suminito por aquí, no me da ni cuenta, madre de mi vida. De Chris, muchas gracias por ese ride de ello con un participante, muchísimas gracias, un suminito para hoy, muy grande para ti, Chris, bienvenido, obvio me encanta, pero el NDSS me parece la peor facción, bueno, ya para gustos solamente, eso para gustos colores, compi. Vale, así que bueno, vamos a jugar partidas, duelo por equipo, como ya sabéis, estamos en Playstation 3, bienvenidos a todos, ir cogiendo sitio, poneros cómodos que empieza esto, la verdad, y tengo muchas ganas, la verdad, pero muchas ganas, tengo muchas ganas de jugar allí. Vale, antes de nada, denme un segundito, un segundito, vale, esto por aquí, vale, a ver, hola, estoy con el portati también aquí, tío, por si acaso, vale, ahí está, vale, 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 pues va al 27, no, es carbon a tope, tío, mapa de terras, me gusta este mapa, la verdad, madre mía, llevo tiempo sin jugar, eh, a este bendito juego, hola, uh, atrás, compi, compi trueno, tengo gente atrás, creo, eh, por ahí hay gente, y por allí también, voy a campear, voy a campear, voy a campear, voy a campear. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Me viene nadie por aquí? ¡Suministero! ¡Guau, tío, qué dices! ¿Qué dices, Truján? ¿Qué dices, chaval? Me han dado un... me han dado un suministro, eh, ni tan mal. Empezar así el directo está bien. Vale. Vale, el partido está para terminar, eh. Asistencia me dan, qué raro. ¡Uh, que me matan! ¡Ay, por la espalda, qué cabrón! ¡Qué viejo puto! Vamos por el culo. Vale, pues nada. Se cobarda ese hombre. A ver, eh... Serviboy House me parece un final más feliz, pero más Servibot. ¿Quién cree que gane, Atlético de Madrid o Chelsea? Pues la verdad que, sinceramente, la verdad, prefiero que gane el Chelsea, tío. Aunque sea el Atlético de Madrid español y yo sea español, pero prefiero, sinceramente, el Chelsea, tío. No me gusta el Atlético de Madrid. Lo siento a todo el mundo que le gusta el Atlético de Madrid, pero a mí no me gusta. La verdad. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, esto cerramos. Tengo dos de estos de Windows, de YouTube, perdón. Increíble, vale. Chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, espero que estéis muy, muy bien, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña historia aquí de que estamos en directo, ¿vale? Chicos, te estamos en directo a Vanguardfar, subiendo de prestigio. ¿Pesamos de prestigio, sí o no? No, hombre, creo que no. Pero bueno, chavales, estamos en Vanguardfar. Pasarse en mi canal de Twitch, ¿vale? Venga, de búho, os quiero, esos. Fácil, facífica, fasci. Ahí estamos. Muy bien, viva Fallout. Yo sé, tío, de verdad, cuando te dije lo de Fallout y cuando te vi jugando mucho, bueno, viendo mis directos de Fallout 3, de verdad, digo, este tío le tiene que encantar la saga Fallout, a Chupetín le tienen que encantar segurísimo, pero seguro. Y efectivamente te gustó y te encanta. ¿Y el otro partido, la Lazio o el Bayern? Prefiero el Bayern de Múnich, la verdad. Prefiero, la verdad es que el Bayern de Múnich. Para mi humilde opinión, ¿eh? Para mi humilde opinión, prefiero el Bayern. No, pues nada. No tengo en contra nada de la Lazio, pero me gusta... Me gusta el... Me gusta mucho el Bayern, tío. La verdad. Me gusta mucho el Bayern de Múnich. Aparte que tiene un pedazo de equipo. Por cierto, no sé si viste el otro día el gol que metió Lewandowski. Porque es que fue un golazo, ¿sabes? ¡Hombre, Rubo, Rasputín! ¿Qué dice, máquina? ¿Cómo estás, tío? Yo te echo de menos, tío. Arriba, ¿eh? De verdad es que te echo de menos. Yo no sé dónde te metes, tío. Yo no te veo. ¿Dónde te metes? Que no te veo ni por las mañanas, cabrón. ¿Dónde te metes? Seré benébolo con la R&D, pero luego ahora estoy con ganas de jugar Resident Evil 4. ¡Qué bueno! Muy bien, muy bien. Venga, vamos a darle, chavales. Venga, 10 segundos para que empiece la partida. Yo sí del Racing de Ferrol. Del Racing de Ferrol. ¿Será puto? ¿Qué cabrón eres? Me lo ando pasando en modo difícil. ¿El que te andas pasando en modo difícil? ¿Me acaban de disparar con un francotirado? Sí, me acaban de disparar con un francotirado. Lo confirmamos. Lo corroboró. ¿Sigue ahí, hijo de puta? Creo que sí, que sigue campeando por ahí. Qué viejo puto, tío. Campero. Aquí hay otro que lo he visto. ¿Pero por qué hoy huyes de mí? ¿Pero por qué soy tan bueno jugando este videojuego, la verdad? No lo entenderé nunca. Tienen que saltar por ahí, en teoría. A los dos, papu. ¡No! Por la espalda, qué cabrón. ¡Qué cabrón eres! Por la espaldiña, papi. Por la espaldiña rica. A tu casa, compi. Me llevo a la secundaria porque... Estoy atrás tuya, compitrueno. Hay que ver, que he bloqueado. ¡Ojo! Pobrecillo, estoy matando todo el rato a ese hombre. No veo a nadie. Buah, tío. Increíble, de verdad. A ver. Estoy de baja. Tengo de pie mirando. ¿Qué te ha pasado, cabrón? ¿Qué te ha pasado, viejo puto? Hostia, tío. Me acabo de enterar ahora que estás lesionado, tío. ¿Pero qué te ha pasado? Si es que te tienes que venir conmigo, tío. Conmigo no te pasas esas cosas. Mierda. Pack de polis. ¿Estas gentes son buenos o en mi manera...? ¡Uy, que casi lo mato, chaval! ¡Uy, que casi mato a ese hombrecillo! Vale, sí, ahora sí lo ha matado. Ahí hay otro, creo, ¿eh? Salta, mire, mire cómo salta. Lo tienes ahí. ¡No muere! ¡Que te moriste, güey! Hijo puto, son buenos, ¿eh? No campeo, yo juego táctico. Ese está... ¡No, no, 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 no! Mierda, me ha pillado por las palas, tío. ¡Qué cabrón! Estas gentes son buenos, ¿eh? La verdad. Oye, cuando tú quieras te puedes morir, ¿sabes? ¿Sabéis lo que pasa? Que llevo mucho tiempo sin jugar a Van Warfare, la verdad, ¿eh? Llevo mucho, mucho tiempo sin jugar a Van Warfare y se nota. Yo lo noto. ¡Ah! Me disparan. ¡No! ¡Qué cabrón! Nada, es hince de segundo grado. Coño, nada más, ¿no? Hijo puto, como todas las... ¡Ah! Mierda, tío. ¡Ojo que la pareja os va a ir a respaldo, papi! Oye, vaya lag. ¡Eh! Migración de jodos, tío. Estoy hablando de lag a tope. Oye, vos ahora entiendo cuando estaba en la facción, aún me preguntaba dónde está la Celsa. Inventé todo el... El chupetín con sus teorías de... De fallow, ¿sabes? ¡Oye, lol! ¿Cómo uno ha muerto, tío? ¿Cuántas palas necesita usted, caballero? Manda asistencia. Me parece correcto. Este hombre... La conexión aún sigue siendo un poquito... Malilla, ¿eh? Otra vez por la puta espalda, tío. O sea, con la madre que me parió ya, ¿eh? Este... Tía, tío. Este es muy bueno, tío. Este es bueno, ¿eh? Este... Bueno, va con la... ¿En serio me ha matado con la escopeta? Creo que lleva esa escopeta. Bueno, otra vez migración de jodos. Segunda migración de jodos que nos llevamos hoy. Madre de mi vida. Madre de mi vida. Increíble salinas. Increíble salinas. ¡Ah! ¿Y yo que no veo nada? ¡No! ¿Lo habéis visto ese...? ¿Y yo habéis visto ese... Madre de mierda de... Madre de mía. Y... Nos están dando la del tigre. Nos están dando la del tigre aquí, ¿eh, chavales? Lo sepáis. Anda. Para que te vayas al carajo, compi. Compi trueno. Te quítate del medio, gilipollas. No es la madre que te parió. Joder, tío. De verdad. Está ahí en nota con la escopeta, ¿eh? Nos van a matar seguramente. Nos van a matar. Oye, ¿qué pasa? ¿Que mi equipo es lo más malo del mundo? ¿O qué, tío? Se han sacado la racha, que lo sepáis, ¿eh? Que coste. Obviamente no voy a dispararle. Sería una tontería por mi parte. Me cargo a ese hombrecillo. Por aquí hay enemigos. Ese hombre ha muerto. Ese estaba campeando ahí. Me cargo a ese. Vale. Vale. Pero no dispares, tío. Es que de verdad. Me da mucho coraje. De verdad. Me da mucho coraje que se ponga al lado y a disparar con gilipollas. Dime, ¿podéis disparar más gente? Por favor. Uy, que lo ha matado. Os dejo esta mierda aquí, tío. La partida no creo que la ganemos, la verdad. ¿O sí? ¿Te imaginas? No, no vamos a ganar ni de coña la partida. ¿Tú qué arma tienes? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! ¿Pero qué arma llevas, tío? ¿Para qué me ha de tanto? ¿Eh? ¿Eh? Pero ¿cuánta gente había aquí, chaval? Madre de mi vida, del amor hermoso. Pero ¿cuánta gente había ahí? ¡No! Por la espalda, tío. Mi equipo es lo más malo del mundo, tío. ¡Hijo puta! Six Flags tiene bastante contenido y ni siquiera ha completado el juego 100%. Un juego que sorprende bastante más con aún el precio económico que tiene. A ver, obviamente... El juego tiene ya no sé cuántos años, ¿sabes? ¡Muchas gracias, Diego! ¡Se ha suscrito con Prime! ¡Qué grande! ¡Sí, señor! ¡Diego 10, 9, 7, 7! ¡Muchísimas gracias por ese pedazo de Prime! ¡Sí, señor! ¡Bendiciones, bro! ¡Bendiciones! ¡Madre mía! ¡Ya somos 10 suscriptores! Que obviamente esto hay que cambiarlo ya. Pero ya, ya, de ya. Obviamente nos marcamos un nuevo objetivo. ¡Ojo! Que el objetivo se pone en 15 suscriptores. ¡Ojo, piojo! Se sale hasta de esto y todo. ¡Madre mía! ¡Muchísimas, muchísimas gracias, tío! A flexiones, grande, Diego. Muchas gracias, Diego. Las flexiones creo que voy a hacer un directo este domingo con flexiones, ¿no? Yo creo que se merece la pena un poquito de flexiones, ¿no? Pero hoy no, que acabo de entrenar, tío. ¿Ese es Diequito? Pues no lo sé. No sé si es Diequito, ¿no? Si es Diequito, voy para donde esté y le como toda la porrita, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Madre mía! ¿Te imaginas, tío, que es Diequito? Es que le como toda la porra, ¿sabes? Ahora mismo. Pero es que voy a su casa. Es que le llamo. Le digo, le telefoneo. Le mando un WhatsApp. Y le digo, oye, usted, papi. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra ahora mismo? Muy bien. Bueno, tenemos suministros por aquí. Obviamente no podemos porque tenemos el arsenal completo. Vamos a después apaciar un poquito. Pero, obviamente, vamos a ir consiguiendo más suministros, ¿vale? Detroit o Grisband. A mí me gusta mucho el mapa de Detroit. Puede ser, ¿eh? Sí, sí, sí. Puede ser. A ver si habla. Que me gustaría que hablase. ¡Muéstrate! Diego, por favor. Diego 10 9 7 7. Muéstrate a la luz. Habla en el chat. Dime cositas. Hazme cositas también si quieres. Yo me dejo... Ah, hoy me dejo yo que me hagas cositas. Yo me dejo que me hagas cositas hoy, tío. Vale. Mapa de solar. Este mapa también me gusta. ¡Qué gai! Es que si lo es, es compañero del trabajo. Por eso. Muy bien, muy bien. Venga, pues continuamos, ¿eh? Manifiétate bastante. Vea, chavales. Mapa de duelo por equipo. Solar. Vale, ese búho me recuerda a la mujer de 15 años con cuerpo de madura. Totalmente. Muy bien. Estamos ready para party, chavales. Estamos ready para party. Oye, de mientras que... ¿A qué hora empieza el Chelsea Atlético de Madrid? A las 9, creo, ¿no? Si no me equivoco. Creo que es a las 9. Como vamos hasta las 10 jugando, podéis ir comentándome algunas jugadas o así. Así porque el que no quiere la cosa, ¿sabes? Para no perdérmelo. No se manifiesta, ¿eh? Ojo que este hombre no se manifiesta. No quiere mostrarse la luz. Vale, empieza en media hora, ¿no? Vale, pues si mete el gol el Chelsea o mete el gol el Atlético, me lo comentáis, ¿vale? Así, si queréis. Si no, pues ya lo tendré que mirar yo. No pasa auténticamente nada. Venga, seguimos, chavales. Jugamos con la Amelie, ¿vale? Arma totalmente automática y, por supuesto, ametralladora ligera, ligerilla. O sea, como algunas chavalas que hay por ahí, ¿vale? Venga, eso hay que decirlo en voz baja por si acaso. Aunque podría jugar con la Amelie... Ojo, los dos camperos. Los espero aquí. ¿No vienen? Ve tú. Yo sabía yo que aquí había uno. Me cago en un 10. ¿Habéis visto la piña que más...? Bueno, migraciones otra vez. A ver, ojito. Es Diego el tímido. Totalmente, ¿eh? Ojo que se viene Diego el tímido. Diego el tímido. Bueno, otra migración dejó, pero bueno. ¿Qué pasa? Usa el Lala, si no Michael Conde te jalará el ganso por la noche. Ojalá. 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 Así duermo tranquilo, ¿sabes? ¡Oy! Viene por aquí, ¿eh? Madre mía, pero ¿por qué soy tan bueno jugando este videojuego? Tira esto, anda. Por ahí hay uno, ¿eh? Pero esta que mierda de... Pero qué mierda de mira es esta, tío. Le ponen. ¡Hostia! Paco, Paquito, Paco. ¡Ojo la columna! ¡Ja, ja, 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 ja! Hay otro. Vale. Otro día voy por ahí. Voy a venir por aquí un momentito a verme por aquí. ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser, chaval! Oye, ¿qué pasa con la gente? ¿Que no se mete en la partida o cómo va esto? ¿Eh? Quiero que me explique, por favor. Que ya han destruido mi... Pero ya han destruido mi guard... Pero ¿qué pasa aquí, tío? Que somos tres nada más, ¿sabes? Tres contra tres. Vaya mierda. ¡Ojo la técnica de le... Ah, que tengo traje a uno. Me he quedado todo rayado porque digo... ¿Cómo coño me está matando, ¿sabes? Hostia, ¿cómo he podido fallar tantas balas, tío? ¿De verdad? Vale, buena esa. Voy a dar algunas cosas que no entenderé en esta vida, pero... El tío con el AK-12 me ha hecho mucha gracia la mira, ¿sabes? Porque la mira te detecta gente... Qué gente, creo, ¿no? ¿No? ¡Ojo! ¿No hay nadie? Uy, me ha asustado ya. Uy, qué puta, tío. El cabrón. ¡Qué hijo de perrilla! Perdimos el control, ya. Yo perdí el control de mi vida hace tiempo, pero bueno. ¿La matas o qué? Sí. La matas en teoría, ¿no? Madre mía. Voy a buscar que le hemos hecho entre todos, padre. Bueno, para la tío, de verdad. ¿Vos te gustan más mujeres, mayor busto o mayor glúteo? ¿Bustos a qué te refieres, tío? Supongo tetas, ¿no? Yo soy más de culo, tío. No sé si eso responde la pregunta tuya, pero bueno. Vale, están entrando gente, ¿eh? Ojo. Ojo que se pone interesante esto, padre. Acabo de ver a uno allí. ¡Ay, qué pena, tío! ¡Va, va, va, va! ¡Se puede! ¡Yo confío en mi equipo! ¿Esto qué arma es? Este... ¡Uy, uy, uy, uy! La va al infierno, chaval. Madre mía. Si es que no puedo controlarla. Bro, me voy a escenar y eso ya me voy a te ver. Muchísimas gracias, bro. Te quiero más que la trucha hermero. Más que el pan con Nutella. Y más que... Vamos. ¿Te puedes quitar el medio, por fin? Gracias. Espero verte pronto, donde siempre. Ah, que tiene el escudo de segunda. El capullo. Vale, vale. Hay que saberlo. ¡Ojo! ¡Ojo, pío, ojo, tío! ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Mierda. O sea, me ha escapado ese... No debería haber disparado. Va, no debería haber disparado. No debería haber disparado. Oye, la va al infierno aquí, ¿cómo la consiguen la gente? Oye, pero... Pero cuánta gente hay ahí, tío. ¿Están todos campeando de verdad? Este arma con silenciador. ¿Alguien más, por favor? Aquí tiene que venirme gente, creo. No. ¿Y aquí? Ojo, me saco toda la porra. Otro UAV. No, hombre, no. Qué suerte tiene el hijo de fruta. Qué puta suerte, tío. La va al 27, creo que es esa, ¿eh? Es con la que me ha matado. Y tiene que estar el nota ahí. Tienes que estar... No. Bueno, aquí la peña, ¿qué pasa, tío? Que me disparan... ¿Así porque sí o qué? ¿O cómo va la cosa? A ver. ¿Tengo un punto de mira o cómo va esto? Bueno, tío, pero es que no paran de venirme todos a por mí, tío. ¿Qué pasa? A ver, que yo sé que me queréis y todo ese rollo, pero, tío, tampoco es... Está ahí, ¿eh? ¡Oh! ¡Hostia, tío! Dioses del Olimpo, la que he fallado yo ahí. No puede ser eso, ¿verdad? No lo he visto. ¿Dónde estaba? Hostia, no lo he visto. No lo he visto para nada, ¿eh? Pero para nada. Estás librado, compis, de una buena, ¿eh? ¡Oh! Otro más. ¡Ah! Imposible, tío. Call of Duty en el planeta Marte, ¿te imaginas, tío? Oye, por cierto, habéis visto una noticia... No he hecho vídeo ni nada porque, bueno, supongo que lo habréis visto todo el mundo. Pero la noticia del nuevo Call of Duty quizás lo va a ser Sleer Hammer Game al final. Puede ser, se puede venir en HD esa... No lo veo, tío. No lo veo. Y si yo no lo veo, nadie lo ve. Alejo. Me voy de aquí porque estoy viendo que me van a matar. Abajo. Creo que este arma, tío, con una mira, quizás... Es que noto que se mueve mucho. Quizás vaya mejor. ¿Te gusta ponerte ahí, compis? ¡Uy! Madre mía, el truco del no te he visto, tío. Madre de mi vida, si lo hace Michael Condry y lo compro, sí, no. Yo creo que lo hace Michael... Yo creo que... Bueno, yo... Michael Condry no sé si lo va a hacer o no, pero... Pero en teoría... Lo hace el Sleer Hammer Game. No sé si me equivoco o no, pero... En teoría sí. Pero bueno, tío, como no mueres. Como que no mueres con Pitrueno, ¿eh? Con Pitrueno, con Pitrueno, con Pitrueno. Oye, vamos a perder otra vez, no me jodas. No quiero perder otra vez. Porque me ha dado la triple, padre. Dios mío de mi vida, 84. Nah, me vamos a perder. Vamos, vamos a perder por lástima, ¿eh? Ponle silencio más a esa cosa que te ayuda a bajar la precisión. ¿La precisión? ¿La empuñadura te refieres? Yo creo que sí, que a lo mejor necesitaría eso, ¿eh? Porque otra cosa... No sé. Oye, de verdad, el chaval este que se ha suscrito a mi canal con el Prime y no ha dicho nada... ¿Nada? ¿Hola? ¿Qué pasa? Que el chaval no habla... Oye, 43... 47 baja, ¿eh? Ojo. Ojo, piojo. Ojo, piojo. Estamos bien duros, ¿eh, papi? Estamos bien duracos. Vale. Así que, bueno, por cierto, muchas gracias a Diego. O si estás viendo ahora el directo o no, muchísimas, muchísimas gracias, ¿sabes? Oye, no sé, yo... De Fran, bumba, ya tengo un examen y me quedan nueve páginas. Nueve páginas, pues compi, trueno, muchísimas gracias por pasarte, pero venga, ponte a estudiar, que es necesario y hay que sacarse eso para entrar en el ejército. Ese que se suscribió con Prime fue el que donó 4.500 dólares a Night for Night for 97. Oye, pues estaría muy bien que me donas a mí... Mira, yo con 4.500 no, pero a mí me dona 3.000 dólares ahora mismo y soy el tío más feliz del mundo, ¿sabes? No pido tanto. O 1.000 dólares, mira, con 1.000 dólares estoy contento. O 500, ya como mínimo, mínimo, 500, ¿sabes? Como máximo, perdón, 500. Vale, vamos a jugar en Detroit, que me gusta mucho. ¿Qué accesorios tengo aquí en la...? Bueno, por cierto, el tema de los Camouflage, ¿cómo íbamos? Que yo sepa, tengo aquí... A ver... Oro... Vale, hay que usar sin accesorios, tú. Yo creo que tengo puestos accesorios, tío, vamos, nada. Madre mía. Vale. Esto tampoco lo tendré de oro, supongo. Vale, ¿y por qué tengo puestos accesorios? Es que no lo entiendo. El problema que tengo yo hoy, ¿por qué, tío? Estoy aquí a ver si me pongo en mi sitio porque es que no estoy. Que no estás, ¿por qué, tío? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Cuéntame. Frank, ¿qué tal de ahí cómo te fue con tu mujer? Que tienes novia ya, Frank, y no me lo has contado. Frank, por favor, estamos perdiendo la confianza. ¿Qué pasa, Frank? Para... La veo mañana y ojalá fuese mi mujer. Mi día mal por los exámenes y como tu día. Mi día, pues bien. Vento a lo que cabe bien. Trabajando y se me ha pasado el día muy rápido, perdón. La semana que viene estoy de vacaciones. En teoría, a no ser que haya un cambio drástico en los acontecimientos. Que espero que no, obviamente. Y podré estar de vacaciones una semanita que me viene súper bien para descansar. Que llevo sin descansar desde julio del año pasado. Y bueno, pues... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí estoy liado, entrenado. He estado hablando un ratito con mi padre, que acaba de llegar a trabajar y tal. Y... ¿Qué más? Y bueno, aquí jugando a Vanguard, y por cierto, Diego se ha suscrito. Ya somos 10 suscriptores en el canal. Bastante, bastante bien. Twitch ya me va a dar ya mi el partner. No, hombre, es broma. Aquí viene gente. Obviamente me lo imaginaba. ¿Quién muere? Tú o yo. ¿Quién? Tú o yo. Oye, ¿qué pasa? ¿Se ha bugado? ¿Veis algo raro en la mira o soy yo? Me cago en la madre que pateo. Oye, al final me tengo que poner echarle con tibala o algo de esa mierda, ¿sabes? Para que las granadas no me maten. Hola, compi. Buenas tardes. ¿Qué es esa mierda? ¡Buah, tío! ¡Estoy indestructible! Ahí hay uno, ¿eh? Oye, que no lo ves, compa, ¿eh? Que no lo ves, tío. Va, eso era imposible. Un buen delicioso pegaría ahora. Sí, la verdad que sí. Para coger sueño bien. ¿Ha matado? Sí. Tiene un gran retroceso esta mierda. Pero dentro de lo que cabe va bien, tío. Me gusta el subfusil. ¡Veis! Sigue campeando, caballero. Siga usted campeando, por favor. Siga usted campeando en esa maldita puta esquina, tío. Que usted no va a salir de ahí, ¿eh? Por lo que estoy viendo. ¡Ah! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena de mí! ¡Oh, yeah! ¡Otra vez por la espalda, tío! ¡Me hago una puta triple, tío! Y otra vez por la espalda, tío. Si es que de verdad tengo la negra. No le pegués a la negra. ¡Alejó, pa! ¡Ah! ¿Eso qué puñeta es, tío? ¡Bua, tío! Imposible, de verdad. Es que... Oye, no sé por qué, pero hoy como que estoy muy... Hoy he dormido muy bien también, por cierto. Es un dato... Es un dato a mi favor. Que he dormido súper, súper bien. Y me siento con mucha energía. Ahí hay un... Oye, lo acabo de ver. ¡Ah! Pero, tío, ¿por qué...? De verdad, esta es la conexión, ¿no? Exactamente. Es la puta conexión. Es la puta conexión que me va mal, tío. Es la maldita conexión... De los cojones. No puede ser, la piña. Van a venir gente por aquí. ¡No! Vamos, es que ni de... Vamos, me llega a matar ese hombre. Ese patracio. Mira, él nota. Es una ratilla. Le llaman rata de cloaca. Le llaman rata de cloaca. Sigue campeando, me jodas. Sabes que tienes a uno atrás, ¿no? Mira, 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 mira. ¡Venga, chaval! ¡Venga, otro día! ¡Buenas tardes! Aquí Willyrex comentando otro nuevo gameplay. Casi me mata, tío. Otro día más. No sé qué hacía ese hombre ahí. Dios mío, tío. Es que de verdad. ¿Por qué tengo tanto retraso mental en mi cabeza, por favor? ¿Alguien me lo comenta? No, ya en serio, ¿eh? Decídmelo. Me ha estado viendo desde... Desde que he respawneado, ¿no? Como estoy viendo. Este me ha perdido que el barco de arroz. Me he cargado a este. Me he cargado a este. Bueno. Que respiración más profunda, por favor. Me está poniendo nervioso también. No, si me va a matar y todo el cabrón. ¡Lol! Eso es lo más falso que he visto en mi puta vida. Qué falso ha sido eso. ¿Eso qué coño es, tío? Oye, que me dejes en paz. ¿Qué tal, Dylan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido. Oye, ¿esa mierda no se quita? Porque creo que es un rastreador. Venga ya, hombre. ¡Para tu casa! ¡A la playa! ¡Con pitrueno! Y ni nadie. Oye, que estaba ahí. Y yo disparando abajo. Se ha retrasado. Espérate que aquí hay uno, ¿eh? No. ¡Ojo, píojo! Ojo, que me acabo de sacar toda la verga. Espérate. ¡Otra vez la mierda esta! ¡Buah, tío! ¡Se fue! Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Muchas gracias. Bienvenido. Full siempre con un COS. Sí, señor. ¡Qué hijo de puta, tío! La mierda. Oye, la mierda del radar ese es una puñeta, ¿eh? Por culo ya, hombre. Tú también. ¡Ojo! El profile. ¡Buah! No lo he escuchado, tío. ¿Para cuándo el beep? ¿El beep? ¿Eso qué es, tío? A mí háblame en español, por favor. ¿El beep? ¿Eso de qué es, tío? ¿El beep? ¡Cerdo! ¡Campero! Está tocaísimo, tío. ¡Más gente! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Y venga, vámonos! Y más gente aquí en la fiesta. Don't stop the party, bitches. ¡Madre de mi vida! No para dónde venir gente. Yo espero ganar la partida, ¿eh? Por lo menos. Por lo menos pedo eso. Es pedo, ¿eh? En vez de decir espero, es pedo. Yo es pedo, ganar la partida. ¿Te gusta campear, eh, putita? Tío, me va esto súper lagueado, ¿eh? De verdad, ¿eh? Me va esto como el ojete. Como el ojete de un caballo. Pues igual. ¿Habéis visto alguna vez el culo de un caballo? Pues más o menos como eso. Porque es que de verdad, ¿eh? Espatocito. No me hace falta ahora apuntar con el arma. A tu casa. A tu casa también. Pero como mierda he podido fallar esa fucking shit. Eso no lo falla ni el más malo de Kunta Quinte. Vamos. No lo he visto. Lo he escuchado, pero no lo he visto. Así que fallo. Fallo por mis partes. Ajá. ¿Habéis entendido el chiste? Venga. Otro más, por favor. Que vayan ustedes pasando, por favor. ¿Lo han matado? Sí. Buah, me han reventado, tío. El B de Twitch. ¿Cómo va de victoria? Bueno, vamos. Vamos, que no es menos. Buah, vamos a Machu Picchu. El tren B es hermoso. Yo me apunto, ¿eh? ¿Tú me invitas? ¿Tú me invitas a tu humilde morada? Yo voy, ¿eh? No tengo problema. ¿Conocen Machu Picchu? Yo ojalá lo conociese. No salió de España. Con eso te digo todo. Oye, mata a ese capullo. Pero ¿cuánta gente hay ahí, tío? De verdad. Vamos a perder la partida. Hemos perdido la partida por una baja, tío. Es que yo estoy flipando, tío. Ni en imágenes. Sí, hombre. Ni en imágenes sí lo he visto, claro. Pero no es lo mismo. No me compares en imágenes. Mira, 49 bajas. Pero ¿cómo puedo carriar tanto el equipo, tío? Es que... Y encima con dos barras, ¿eh? Es que yo lo estoy flipando, tío. Yo lo estoy flipando. Lo estoy gozando. Mi gozo en un pozo. Ay, dioses del Olimpo. ¿Por qué me tratáis así? No, ya en serio, tío. Es una cosa bastante, bastante curiosa. El cual... ¿Por qué sucede esto en mí, tío? ¿Por qué? Que alguien me lo explique, tío. Por favor. Vale. Tenemos dos suministros, como hemos dicho antes. ¿Vale? Defender Retreat. Vamos a usar Retreat, obviamente. Por cierto, chicos. Mañana, recordaros que mañana no va a haber directos. ¿Vale? Mañana no hay los directos. Así que miércoles no hay directos. Pero el jueves sí. Obviamente. Mañana va a haber vídeo en el channel. Espero que os guste el vídeo. Y que le deis fuerte, fuerte, pero bien fuerte, amor. Chupetín sabe dar fuerte. Espero que al vídeo también le dé fuerte. Así que... Ja, ja. Vale, bueno. Pues vamos a jugar dos equipos en Retreat. Ya sabéis, este mapa bastante guay. Me gusta mucho este mapa. Está bastante chulo y se puede jugar bastante bien. Esperemos que la conexión vaya un poquito mejor. Porque es que de verdad me está costando mucho algunas veces matar. Como estáis viendo, son lagasos que me está dando el fucking juego. Que espero que se solucionen lo más antes posible. Vale, me han dado por aquí dos camuflajes más. 93 de 200 bajas. Ya mismo, ya mismo vamos a conseguir el camuflaje de Gold. Vale, el cual pues está bastante, bastante guay. Me gusta, me congratula muchísimo. Eso no lo dude. Muchas gracias, Dylan. Sí, señor. Dando fuerte, dando fuerte. Peruraril y Incarail son buenas empresas. Pero Incarail es más caro. Pero un servicio como hotel cinco estrellas. Ah, pues nada, yo voy a ir para allá. A ver, de caro a cuánto estamos hablando, ¿sabes? A ver si vas a estar hablando de mil dólares la noche. Que para mí eso sí es caro. Pero no sé, te pongo yo, por ejemplo, de 30 a 50 euros la noche. Para mí eso está barato. Para mí. Buah, arriba está mi explicación. ¿Por qué no estoy en lo que tengo que estar? ¿El qué? Ahora te lo leo. Muchas gracias a Legión09 por seguirme en Twitch. Bienvenido a la familia del Team Buho. Bienvenido. Estás en la mejor familia. Estás en donde tienes que estar. Si es que es así. Fácil, eficaz. Desde el 100 por 300 dólares. Vale, eso ya se me ha deseado. Y de paso la llevas al buho a las cucardas. ¿A las cucardas qué es? ¿Qué es eso? En Perú, Incarail hay que decir en el 50% para extranjeros. Amigo, vamos a leer lo que nos ha dicho nuestro amigo... Buah. Arriba está mi explicación. Tiene un montón de examen y he dado el 100% en cada uno. Y como han seguido, estoy cansado. Todavía mañana tengo uno y no puedo más. Mi mente está con... 100% de concentración. Ah, normal, tío. Es normal. Pero bueno. Oye, que si no quieres pasarte por el directo, no te preocupes. Vale, que yo... Lo entiendo perfectísimamente. Lo entiendo muy normal. Es normal que estés cansado. Así que eso, lo he dicho. Oye, ¿me podéis dejar salir de aquí? Y este retroceso del averno... Es verdad que no tengo ninguna... No tengo nada. No tengo ni dónde caerme muerto. No, hombre, eso sí es verdad. Tengo algún sitio para caerme muerto, pero espero que... Que me muera tarde, ¿sabes? Bueno, me voy de aquí ya, ¿no? Te he tocado, ¿eh? Hola, me llamo Búho. Estoy jugando por primera vez a este juego. Dale, cizaña, hombre. No tengo munición. No me hace nada de puta gracia eso, tío. ¿No hay nada de aquí? Oye, el Warver no haga el... Ojo. Estoy... Vale. Bueno. Muy bien. Uy, que casi me mata, chaval. Uy, que casi me mata. Ahora sigo leyendo el chat, chavales. Que sé que me estáis hablando y estáis cagando en mí y no estoy leyendo. Aquí creo que hay gente, ¿eh? Mis espaldas. Tengo gente por aquí, en mi derecha. No, en mi izquierda, perdón. Ojo, soy diléxico. Aquí hay uno. Vale. Me llevo dos armas, por si acaso. Que no me fina de nada. Vale. Me parece correcto. Vale, ¿dónde están los enemigos? Están allí. Le podemos hacer cambiar el respawn, quizás. Vale. No sé cuál va mejor. Si esta arma o la otra, pero bueno. A ver, tengo munición. Se acaban de cargar mi Warver, creo. Sí. Se acaban de cargar mi Warver. Esto es la polla, vamos. ¿Esto tiene silenciador? Esto creo que lleva silenciador, ¿eh? Creo que lleva silenciador. Ojo. Acabo de ver a uno allí. Ya. Fallado, eso está claro. Estoy escuchando gente, tío. Pero no los veo. Ve tú. Oye, las balas aquí se gastan muy rápido, ¿no? No puede ser, tío. No puede ser, de verdad, tío. Es que es la polla. Es la re hostia como macho. Y marca esa mierda, tío. Es que lo flipo en la fucking shit, tío. Muérete. Jolines. Es que, tío, de verdad, ¿eh? Es que, de verdad. ¿Cómo me haces ir mal que esa fucking shit? Ojo. Que me he podido sacar el impalabre. Y me saco una mierda para mí. ¿Qué arma es esta, tío? No, esta no es la que yo tenía. Yo tenía una de ráfagas de mierda. Porque es una ráfaga de mierda. Anda, 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 que búho. Estate contento, estate contento. Porque, mamá. Vergüenza ajena, tío. Ella, coño, pesado. Yo no sé ni cómo estoy matando tanto, la verdad. Recarga esto, anda, bonito. Me tienes contento también. Me tienes contento. Ahora sigo leyendo, ¿vale, chavales? No os preocupéis. Que yo sé que me queréis mucho y tal. Pero tranquilo que... No me he quedado bloqueado. Ah, pues no. Ese era el joputa que me ha matado antes, tío. De verdad. Es que de verdad... Yo no tengo solución. Yo no tengo solución. Yo digo que tengo solución. Pero no tengo ninguna. El Warvex creo que es una de las primeras veces que estás matando mal, ¿sabes? Creo. Pero, ¿cómo no te mueres, compitrueno? ¿Qué haces? ¡Ul, lul! O sea, que ha bloqueado al mando. Ha hecho cosas extrañas, ¿eh? Ojo. De verdad, tío. Me están disparando, creo, gente, o... No sé. ¿Eso es aliado? Sí, eso es aliado. Dios mío. Dios santo de mi vida, del amor hermoso, ¿eh? Dios santo de mi vida, del amor hermoso. Qué puñetas, tío. De verdad, ¿eh? Bueno, menos de una piedra, la verdad. Vaya buca que le han hecho el chiquillo ese, tío. ¡Batalo, coño! ¡Ay, por la espalda, tío! Empezó los dos partidos. Vale, vale, perfecto. Empiecen a comunicarme los dos partidos si me tengo algún gol. Hola. Y la conexión se fue a la puta. ¿Habéis visto... ¿Habéis visto en serio lo que acaba de ocurrir? Ahora vamos a hacer una porra, ¿vale, chavales? Voy a poner una encuesta de quién es que gane. O Bayern o... No lo veo, tío. Voy a hacer una pequeña encuesta a ver quién gana. Bueno, a ver quién crees que gana. Entran tarde las balas. Tardan mucho en entrar las balitas, ¿eh? Yo no digo nada. Y lo digo todo. ¡A tomar por culo! Vale, vamos a hacer una encuesta, chicos. A ver. A ver... ¿Dónde está? Iniciar... Iniciar el click. Iniciar rayas del canal. No, iniciar vídeo grupal. No, hombre, no. Esto no es. Gestionato de encuesta. Perfecto, aquí. Iniciar una predicción. Apertar la predicción. El resultado de un evento votado con puntos del canal. Mira, podemos hacer una predicción. O podemos hacer una encuesta. ¿Qué queréis, chicos? Predicción o encuesta. Las predicciones te puedes ganar lo que viene siendo, bueno, puntos, ¿vale? Puedes votar... Puedes lo que viene siendo gastar tus puntos de chat y los gestionas así, ¿vale? Como queréis. Aunque, bueno, en verdad lo de... Lo de... En verdad la predicción sería de otra cosa, tío. Podríamos hacerlo de otra cosa. Vale, las predicciones vamos a hacer si nos toca algún suministro raro, ¿sabes? Esta era guay. Pero vamos a hacer una encuestecilla. Vale, vamos a hacer una encuestecilla que creo que estaría bastante guay. Tirar la encuesta, vale. Encuesta nueva. Pregunta. A ver. ¿Quién gana hoy? ¿Quién gana hoy? Chelsea. Espérate. Vamos a quitarnos el portatil de aquí, tío. Que tengo que ir por el portatil en lo alto y no puedo... No puedo gestionar bien. Chelsea. Bayer. Bueno. Chelsea o Bayer. Chelsea barra Bayer. Ah, bueno. Espérate. Eh... Vale. Chelsea. Ah. Madrid. Bayer. Lazio. Vale. La duración 10 minutos Ah, tengo Tengo varias opciones No puedo quitar esta Es que en verdad Si puedo poner esto Vale, yo creo que está bien así No sé, tampoco me quiero Le doy 10 minutos, chicos ¿Vale? 10 minutos ya las cuesta Las predicciones las vamos a hacer Pero al final del directo Cuando abra esos dos suministros, ¿vale? Y voy a poner predicciones de, por ejemplo De si me tocará un arma o no Pues está diciendo que está en Perú Vaya aunque tenga bajas importantes Como un mole y más Sí, pero hombre, tiene a... La IMR dispara de tres ráfagas Sí, tío, me he dado cuenta, legión, tío Legionario Ahora no sé ni cómo Ahora no sé Legiontero, perdón Ya me he dado cuenta, tío Maldita sea Puta madre Madre mía, ¿qué coño me han tirado, tío? Oh, ¿la conexión va mejor o mi merecido? La conexión va una puta mierda De como todo el puto rato que me ha ido ¿Cómo coño se ha dado cuenta que estaba ahí, tío? A ver Vaya abuso el tío, ¿no? Me voy a salir de esta partida, obviamente ¿Está muerto o no? Voy a tirar más granadas si quiere, ¿eh? Buen equipo Buah, tío, que de gente, chaval Gana Atletico ante el Chessy Y el Valle le gana al Lazio Vale, vale Este ya coño pesado Que soy muy pesado La espalda nuestra Está por aquí Como te he catado Bueno, tú ¿Cómo coño me ha vuelto? Viva el bicho CR7 No, hostia, tío Qué lástima Qué pena Qué pena Qué pena De mí De mí, de mí, de mí Oye, esa escopeta Esa escopeta Tengo que Tengo que probarla, ¿eh? Porque es que de verdad Va demasiado top, ¿eh? Te pones a morir Vale, ¿cuánta gente había ahí, tío? Bicho humilde Hombre, humilde es el chaval Pero ya tiene mucho dinero Tan humilde como humilde no es Recargame, tío Le estoy dando al botón de recargar Puñeta Van a entrar por aquí Tres Dos Uno Entra otro Imposible, tío Imposible Voy a hacer nada con el libro Para estudiar, claro Pero lo dejo en el directo, bro Muchísimas gracias, Fran Tío Muchísimas, muchísimas gracias Por pasarte Espero que te vayas muy bien Y por supuestísimo Muchísima, muchísima suerte Compitrueno Eso ha sido lo más falso del mundo, ¿eh? Que coste Mira que no muere el cabrón Muérete ya Ay, para las palas Más o menos había escuchado a alguien Pero digo No estoy seguro si era uno o no Así que Si no está Si no miras, no está Pues aquí hay uno, creo De verdad, tío ¿Qué coño? De verdad, tío Esa conexión de mierda ¿Por qué, tío? Me tiene que salir de esta partida ahora, ¿eh, chavales? No lo he escuchado, tío No lo he escuchado, ¿eh? Para nada he escuchado eso ¿Vos sabés algo del nuevo COD que va a salir? Pues supuestamente Pues supuestamente Lo que sé Y lo que me he enterado Es que va a ser De The Let's Hammer Game Eso es lo único que me he enterado Vale, buena De esta compañía, básicamente Venga ya, hombre De verdad Y que ya se está desarrollando, creo yo ¿Eh? ¿Pero por qué no mueres, tío? Ya, ya, en serio Yo sé que no te quieren morir y tal Pero Te debes de morir Madre mía Gol del Valle ¿En serio? LOL Ahora veo la encuesta Ahora veo la encuesta ¡Dios! ¡Dios mío, de mi vida! ¡Hacer click de esto, tío! ¡Dios mío, de mi vida! ¡Hostia, chaval! ¡Oh! ¿Habéis visto eso, tío? ¡Hostia puta, tío! ¡Madre mía! ¡Qué de peña, chaval! ¡Oh, madre mía, tío! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Demasiado top, tío Me salió un comercial De la UPC Sexy ¿Te imaginas? Oye, que este enemigo Mira la conexión Que no le he dado, tío ¡Wow, tío! Eso se da igual Así como se en mente Se van a forrar En teoría, sí Sinceramente Si me hacen un Avant Warfare 2 Estoy súper contento, la verdad Más o menos como este La misma movilidad Me gustaría, la verdad No digo yo que no Yo me lo compraría Y sin el skill base Por favor Y sin el skill base Base making Eso sobre todo Madre de mi vida Del amor hermoso, tío Increíble, tío Increíble Holy shit, tío Madre mía Hostia, tío Qué bueno, chaval Luego saco click de eso Sí, sí Acabo de sacar Le acabo de hacer el click Vamos, me lo he guardado Lo subiré hasta Instagram Y todo Porque se lo merece Me imagino Así se llama La universidad Luego saco click de eso Si sale Avant Warfare 2 Que no saquen un exo zombie Porque es basura Yo sinceramente Los exo zombies La verdad es que no los jugué La verdad Pero me gusta mucho El multi Me gusta Antes no me gustaba Pero ahora sí me gusta Pero eso sí Que no saquen por favor El skill base, tío Porque es que se lo cargan, tío Lo destrozan, ¿sabes? Yo igual estaría interesante Nunca lo he probado Ya tengo ganitas Yo estoy jugando en Playstation 3 De Playstation 3 a Playstation 4 Cambia un poquito La verdad Vale, ¿cómo van los resultados? Estáis votando A Chelsea Y Atlético de Madrid Y Bayern Tía, habéis votado bastante A ver, la encuesta la ha hecho mal La verdad Para que no me engañar ¿Sabes? Pero supongo que votaréis El Bayern va a ganar a Lazio Obviamente Y estáis entre Chelsea Y Real Madrid Yo creo que va a ganar El Chelsea, tío Para mí Así que Bayern y Chelsea Son los que realmente Parece que son los más votados ¿Vale? Vamos a hacer ahora Vamos a hacer un poquito de hueco Para los de estos Y vamos a hacer Una predicción ¿Vale? A ver qué tal se van Las predicciones Obviamente podéis votar Podéis canjear Creo Si ganáis Podéis ganar el doble Creo que de puntos De chat ¿Vale? De estos de No me sale el nombre, tío Los puntos del canal Coño, que no me acuerdo Hostia ¿Vale? Así que bueno Vamos a continuar Vamos a jugar con la de esta Me queda poquito Para conseguir la de oro Ya, eh Vamos a darle Candumbia de la buena Candumbia de la buena Vamos allá Vamos allá Pim, pam, pum Bocadillo de atún Bocadillo de atún Tún, tún Vale Bueno, por cierto Estáis viendo Cómo se juega Van Warfare De Playstation 3 En 2021 Por cierto Que este video Va a ser Resubido Al canal De YouTube La verdad Que estoy jugando Con una conexión Bastante pésima Pero bueno Te has muerto Compi, trueno ¿Qué alma llevas tú? Vale Quítate de medio Capullo Vale Vale Vamos a arreglar Todo esto Bueno Migración de host Ojo Ojo Por cierto Vragos 4 Blue Pinta bien La verdad Ojalá saquen El modo Versus El Death for Death 4 El Death for Death 3 Espiritual Podría ser mejor La conexión Pero se ve que No está muerto En 2021 Todavía sigue activada En Advanced Warfare Sí, a ver La verdad Es que Creo que hace Muchísimo tiempo Que no me encuentro Esta conexión En Advanced Warfare Pero Bastante tiempo Diría yo Tío Y bueno Por lo que veo Pues Parece ser que Bueno Está yendo un poco mal Hoy Parece ser Pero bueno Que dentro de lo que cabe Raro es Sabe Que Es bastante raro A mi parecer Es muy muy raro De que vaya mal Sabe Así que Bueno A ver si carga Es ahora Es ahora De volverse Un lotopota Con las predicciones Nintendo Nintendo sacando Un juego De hace Años A 60 dólares Que juego Tío He sacado Ahora Nintendo Vale Se ha perdido La conexión Vale No pasa nada No pasa nada Oh yes Vale Vamos a hacer hueco Todo el botín Tengo que darle A botín Canjeable Tío Pero Botín Canjeable Si A ver Tengo armas Iguales Tío Es que por ejemplo Uno de los fallos Que tiene El Avant Warfare De Split 3 Con el de Split 4 Es el arsenal Tienes muy poco espacio De arsenal Sabe Y aquí pues Te lo ves Aquí lo ves Perfectamente Vale A ver Que tengo por aquí Vamos a empezar Por el principio Obviamente Como siempre High Tiger Barcamos No se que Esta me gusta Esta la puedo Descartar Tío Descartar Tículo Si La descartamos Muy bien Vale Que más Tengo por aquí Esta es que cambien Tío Daño y previsión Bueno Tengo aquí un montón De Link Y su puta cara SS2 Madre mía Que si Si que tengo Escopetas Tío Jolín Y de Amelie También tengo un montón Amelie Crafty Heavy Magnifer Subbetter Tío Hostia Esta tiene 2 de daño Ojo Esta tiene 2 de daño Y me acabo de dar cuenta Ahora ¿Sabes? Ojo Espera Que tengo que probar Ese arma después ¿Qué arma tengo por aquí? Esta la Descartar Un espacio libre Vale El tema de Mira Esto es igual La voy a eliminar También No sé Chavales Si Si pasa de prestigio Paso de prestigio Tío Paso de prestigio O no Es que no sé Si pasa de prestigio Agentes Serio de combate ¿Dónde está? No sé si pasa de prestigio Macho ¿Qué hago? Paso de prestigio Es que como no subo apenas Nada de esto Subo de niveles Ni nada Pues no sé Pues no sé Me podría Me podría ¿Qué hago en qué prestigio Estás? Pasaría al modo Prestigio 3 La verdad 3D Ahora está Que aparecen emuladores De Chris dice que no Dylan dice que sí Vale Vamos a hacer una encuesta Esta sí Esta sí Esta sí A ver resultados Encuesta nueva Paso de prestigio Sí Venga Votad vosotros chavales Vamos a darle 10 minutos de encuesta ¿Vale? Ahí tenéis 10 minutos chavales de encuesta Pensadlo bien Si queréis que pase O no de prestigio Muy bien Son las 9 y 20 Obviamente Si pasaría Pasaríamos ya En el siguiente directo Obviamente Y bueno Ya tenemos aquí Espacio Vamos a un momento Más al arsenal Que creo que tengo Más cosas aquí Todo el botín Vamos a meterlo por aquí A ver Un segundito Mira Esto puedo quitarmelo Esto también lo puedo quitar Obviamente Lo descartamos A ver Algo que sea igual Aquí no hay nada Igual ya Las botas Botas nivel 1 De alas Botas de franquilador Y yo Entonces quito este Y descartamos ¿Qué fue? Que quise poner no Y me salió sí ¿What? Habéis votado 2 Que sí Ojo Yo también voy a votar Voy a votar a 3 ¿A que sí? ¿Por qué no? Vale Vamos a buscar otra partida Bueno Por cierto Chavales Que lo sepáis Avant Warfare De Playstation 3 No busca ni dominio Ni contra todo Ni baja confirmada Ni busca destruir Ni punto caliente Ni foso Solamente Busca Duelo por equipo Vale Que lo sepáis Voy ya me voy Cuídate Muchísimas gracias Chupetín Un saludo muy muy grande Un abrazo enorme Que te vaya muy muy bien Te quiero más Que la tu charmero De verdad Eres putamente enorme Tío Nos vemos Por supuesto el jueves ¿Vale? El jueves ahí directo También por aquí A tope A tope Vale venga Vamos allá Eres puto arriba Los deliciosos Trecero en forma de corazón Sí Hombre Por supuestísimo Venga Seguimos jugando con esta ¿Qué conexión tengo? Vale Conexión decente Ojo Venga ya chaval Solo puedes jugar Duelo por equipo Si eso están vacías Los servidores Exactamente Solamente me busca Duelo por equipo En Playstation 3 En Playstation 4 No sé cómo va Porque no lo tengo Lo tenía antes Pero ya no lo tengo Te mueres compi Por ahí hay uno Creo ¿No? Vale No Pensaba que no me iba a ver El cabrón Ay Qué pena Uh Lagazo Lagazo Que de cojones Oye tío Estos lagazos ¿Por qué son? Alguien me pregunta Y alguien me dice ¿Por qué son estos lagazos? De verdad Terrible Papi Ay Qué pena tío No Estaba súper tocado Tío Vaya la que la acabo De liar a ese hombre Ay Mierda Había dos Ni Quería matarlo yo A él Así Qué hijo de puta Qué cabrón Wow Enemigo encima Dicho Ah Qué cerdo tío Sí 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 La verdad Que son bastante molestos Los lagazillos Pero bueno Se aguanta Se podemos aguantar Yo son y 25 Las 9 Tío Flipante Vale Muerto ese Tío Qué lástima Qué lástima el no tener silenciador En el arma Así no me ve ni Cristo Tío Vale Me acabo de sacar Me acabo de sacar Todo el naka ¿Sabes? No Hostia Qué de gente había ahí Chaval Qué de puta gente había ahí Chaval Y no Me cago en la madre Que me parió Bah Qué pena tío De verdad Qué puta pena ¿Te imaginas que matas A sin a uno? Vamos No Qué lento Qué lento He estado muy lento Dónde hay gente Ah Qué pena tío Lazio 2 0 Bayern Se viene goleada Ojo que se viene la manita Se viene la manita Padre Se viene la manita chicos Por parte del Bayern Se viene Que no te muere Cabro Ojo Ojo Que no se ha dado ni cuenta De que estaba yo aquí Me ha visto Me ha visto Me ha visto Qué pena tío Estaba con la rachita ahí Todo guay Y me han cortado la racha Los cabrones Oh Puñetazos 2B Desde la cadera Va sobre Qué cabrón La verdad que sí Que Que voy bastante bien Con este arma tío Menos No puedo ir tanta Con la cadera Desde Si está con Distancias largas No puedo ya Tengo que apuntar Por obligación Básicamente Que me la puedo jugar Al disparar Desde la cadera Desde lejos Pero muchas veces Me es necesario Apuntar Desde A esa distancia Por ejemplo Si tengo que apuntar Un poco Porque ya me cuesta Matarlo desde la cadera Pero Pero va bastante Por la espalda Tío De verdad No pasa nada No pasa nada Hemos hecho carrileros Hemos carrileado Hemos carrileado Quiero ver la respuesta 32-19 Por supuesto Que hemos carrileado El equipo Pero No ha sido posible ¿Cuánto hemos quedado? Por cierto 93 No 100-93 Por 7 bajas Hemos perdido la partida Os habéis dado cuenta de eso Siempre me pasa lo mismo Pero bueno ¿Qué le estará pasando Al pobre Miguel? Que hace mucho tiempo Que no sale 4 personas Que quieren Que Que pase de prestigio Ojo Una de ellas soy yo Ahí te recuerdas Si iba perfecto Desde que Ya de Leo Con los saltos Es mucho más complicado Efectivamente Tío Eso ya es más complicadete Entonces Por cierto ¿Quién ha metido los goles Del Bayern? Lewandowski Lewandowski Tripadowski Vale A ver Cómo llevamos Este arma Ya A ver Uy uy 158 De 200 Nos lo hacemos hoy Nos lo hacemos Siempre son mínimas Las diferencias del mundo Sí, sí Totalmente Nos lo hacemos hoy Chavales Esta arma La conseguimos de oro Hoy Que coste Porque nadie quiere Horizon Con lo chulo Que está el mapa ese A mí me gusta mucho Por cierto chicos Os lo digo Después de este directo A las 10 y cuarto De hora española O sea A la Después Media hora 15 45 minutos Se publicará El directo de ayer De Bioshock ¿Vale? Directo 2 El cual Está bastante guay La verdad Mola un montonazo Que por cierto No le he cambiado El título Le he puesto Directo 1 Y no Es 2 Directo 2 ¿Vale? El cual Bueno pues Dos horitas igual Va ahí Dos horas y 10 minutos Exactamente Jugando un poquito De Bioshock La verdad Bastante chula Y a tope Tío Por cierto Habéis visto Habéis votado Sí A el tema De paso de prestigio Ojo Cuidado Hombre Voy a pasar de prestigio Porque me gusta Quiero pasar El primero fue Papá Lewandowski El segundo No sé quién fue Yo estoy viendo El partido del Atlético ¿Cómo va el Atlético? Cris Coméntamelo Bayer Lazio Te lo digo ahora mismo Quien ha sido dos goles Hamma Musiala Ahí lo tienes ¿Vale? Muy bien Pues continuamos Este mapa No es mucho De este arma Pero vamos a utilizarla Por cierto Tengo que utilizar La otra modelo De la Amelie A ver qué tal va ¿Vale? Que creo que puede ir Bastante, bastante guay Oye Me tapa mucho Oye Estoy por... ¿Por qué está en blanco, tío? Así mejor, ¿no? Más amarillento, tío Parezco que tengo Que vengo de la playa O algo Este no es el mejor mapa Para jugar con este arma Pero ya os digo Vamos a jugar con ella No importa Lo que viene siendo Una pamplina Oye Puñetazo Y da face Cono, marguer Ojo Cono, marguer Madre mía Ha tan chulo eso ¿No viene más? Ojo, cuidado Que tienen un lanzacohete Y está muy loco Johnny La gente está muy loca Loca, loca Me llevo esta arma Porque Luego me quedo sin munición Por aquí había uno Creo, ¿eh? Atrás mía ¿Dónde están, tío? Están campeando Están campeando Por las palas, chaval Dioses del olimpo Dioses del olimpo, tío De verdad Qué putada Bueno Dos bajas fáciles Regálame esto Regálame esto, papi Nuestro Nuestro UAB está en línea Buena esa Me cargo a ese Yo también No, se lo han cargado Muy bien ¿No lo has visto o qué, tío? O es que no has querido verlo Vale, tiramos eso ¡Por la espalda, tío! ¡Por la espalda! Por la puta espalda, tío Es que la polla Es la re hostia Es flipante como me matan ¡Ojo con el Magregor! Vale El dron es el que no mata Ni aunque le paguen dinero Padre Pero es que no mata, ¿eh? Es que no mata Uy, a ti voy a matar yo ¡Ojo, tsunami! ¡Habito de tsunami! ¡Tsunami! 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 ¡ahí hay gente, ¿no? UAB, aliado encima ¡Puha, tu compi! Aquí está en nota Asistencia me han dado ¡No! ¡Qué pena, tío! Casi el tercero del Bayern Ojo que se viene la manita, ¿eh? ¡What the fuck! ¿Qué he pasado ahí, tío? Vaya robo Ojo, se viene el robo en casa de búho ¿Qué arma llevas, tío? Uy, la bulldoz Bueno No es un arma que me guste mucho, este arma No sé qué he dicho ahora mismo No es un arma que me guste mucho, este arma, ¿sabes? Yo y mis maneras de expresarme Vale, bueno ¿Cómo he hecho la escapatoria, eh? Hostia, pero qué mierda de escopeta es esta, padre Vaya mierda de escopeta Ah, está muerto ya Mi soldado está gordete, eh Mi soldadito está gordito El gordito del soldadito El esquivo más grande del mundo ¿Habéis visto el tío que? A ver Llevo UAV, drone y el Warbear Me ha pegado con un RPG ¿Pero por qué me hacéis daño de esa manera? ¡Pum! Muchas gracias al 8Jijui Por seguirme en Twitch ¡Bienvenido! Y gracias por pertenecer a la familia del Timbu ¡Uh! Cuidado que me matan Otro día será Otro día mariposa De verdad, me mata hasta... De verdad, tío Es que me mata hasta con suerte El hijo de fruta ese, tío ¿Te puedes creer eso normal? Estaría disparando a otro Y me ha matado a mí, ¿sabes? ¿Pero tú qué haces aquí, compi? Vale, no tengo munición Recarga esto Vale, no juego a Bang Warfare Sí, sí, tengo un retraso mental No puede ser Hay otro aquí, ¿no? Hombre, menos mal Sí, señor Bienvenidos, chicos ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Dream Bienvenidos al directo Perfecto, amigo Me he intentado dejarlo Burguillo, ¿qué tal? Bienvenido Hace mucho que no juego a Bang Warfare Por Cold War Hostia, pues Yo es que Cold War no lo tengo La verdad, no me lo compro este año He estado a punto de comprármelo Pero no sé si comprármelo o no Simplemente por Solamente por el competitivo, ¿sabes? Por el modo liga que tiene Simplemente por eso Vale Vamos a ver ¿El Chelsea cómo va, compañeros? ¿Cómo va? De Chris al Chelsea Cuéntame Coméntame ¿Va ganando por posición o algo o cómo? Para, 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 pa, pa ¿Qué tal, Burguillo? Bienvenidos ¿Cómo estáis? Vale, bueno Vamos a Hacer Iniciar una predicción ¿Vale? Vale ¿Me tocará Un Arma Legendaria Esa va a ser la predicción, chicos Por supuesto Bueno Me tocará Algo legendario Mejor Algo legendario Por supuesto Negativo Cabeza Vamos a poner Negativo Cabeza Vamos a ponerlo Eh Cinco minutitos ¿Vale? Básicamente Iniciamos predicción Una vez finalizado el plazo de participación Me lo ha dado Tú tendréis que confirmar el resultado En plazo de 24 Cuando inicie una predicción No podrás cambiarla Salvo para eliminar o cerrar la predicción Si no seleccionan Ninguna predicción La predicción se elimina Todos los puntos del canal Se proponen a los espectadores Ok Muy bien Perfecto, chicos Ahí tiene la predicción Darle caña A ver Eh Como los confío Ninguno, la verdad Por supuestísimo Por supuestísimos Eh Yo tengo un sin abrir desde enero Que me lo pillé Tendré que probarlo en estos días Madre mía ¿En serio, tío? Qué bueno A ver Ojalá que si hubo algo Que esté chetado Bueno, estaría guay La verdad Pero Otra vez se me ha olvidado cambiar La mierda de la de esto, tío De la Amelie, tío Tengo que cambiar la Amelie Antes de irme Tengo que jugar una partida Con la Amelie, eh Pam 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 Chavales A tope Puesto 5 minutitos, vale De la predicción Nunca he hecho predicciones de esta Así que yo creo que también estaría bastante chulo Y nos lo podemos pasar bastante, bastante guay Así que acabo de ver el primer enemigo El primer enemigo Se me acaba de bloquear el muñeco Asistencia Sé que era un nota, pero Acá Ha saltado, ¿no? Tiene nadie Tiene uno de las, creo, eh Que hay uno Muy bien Y creo que por aquí hay otro Buena, búho En el otro lado, eh Vale Vale Buenísima Oh, damn Son, corre, búho Vale, 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 vale Vale Madre de mi vida, tío Hostia, no lo he visto, tío No lo he visto, no lo he visto a ese tío, eh No lo he visto Que hay uno In the headshot, bitch Y murió No se muere, eh Corre, corre, corre El camperismo Lo que produce De verdad, eh Le tengo fe a búho A mí, en verdad Eso no depende de mí Pero bueno Madre mía De mi vida Buo, pero ¿Cómo estás? Pero, buo ¿Por qué estás así? Pero, buo ¿Por qué estás tan así Y tan agresivo? Bye Qué lástima, tío Buo, el valle metió otro gol Madre mía, otro gol ¿Pero cuánto van? ¿Cuánto va el valle ya, tío? Ay, truancete y truancillo Ay Él lo he visto que me ha saltado, tío He visto que me ha saltado el cabrón Buah, tío No sabía que estaba aquí tan cerca Mierda, tío Con los puñetazos, tío Qué pena Qué penurria Va a venirme por aquí ¿No te? No Madre de mi vida Salina Va a venir, va a venir Sé que lo sé Sé que te leo el pensamiento Mindfly Madre de mi vida Dios Hostia, tío Se me ha ido eso, tío Buah Chaval La que le acabo de dar a esos dos Se han ido Calentito para casa Acabo de ver a uno por ahí A este por aquí No entréis aquí Si no estáis invitados Buah Qué pena, tío Acabo de El primer resultado por ahora Atlético 0 Chelsea 0 Lazio 0 0-3 Madre mía Grande, grande No Mierda, estaba recargando, tío Muchísimas gracias, Kree Por esos detalles De los partidos La verdad que se agradece muchísimo Ya que no los veo Oye, 65-67 Ojo que perdemos la partida Y yo carrileando como siempre Me siento un carrileador Nato Imposible, vale Vale, vale Hay que tener en cuenta Que ahí hay una torretilla Buah, tío Los puñetazos, tío Me cago en la puta madre Me cago en 10 Bueno, tío Oye, que ¿Cómo me ha matado tan rápido, tío? ¿Y de dónde? Corre, búho Corre Vale La partida no la voy a ganar Ni de coño Pero bueno Pero ni de puta coño Lo sabéis, ¿no? Otra vez por la espalda, tío Otra vez por la puta espalda, tío Me cago en la puta madre ya Que soy yo No puedo, tío Si me pongo a buscar los enemigos a tope Es imposible Grande Vamos Que va, tío Dos bajas le quedan a ellos Me es imposible, tío Carrelear tanto el equipo, macho Es que me es imposible Imposible De verdad, ¿eh? Muy complicado, tío Madre mía Joder 45-16, chaval 45-16 Ojo Piojo Madre de mi vida Vale, bueno, chavales Vamos a pasar A lo que viene siendo La El resultado Vale Me habéis dicho 33% De que Me va a tocar Vale Un 33% Que me va a tocar Y un 67% De que no me va a tocar Vale Habéis votado Una persona A negativo Y dos personas A positivo Vale Así que, bueno Pues vamos a ver ahora Vamos a abrir Los Queridos suministros Para finalizar Este directo La verdad Que me lo he pasado Muy bien La verdad Bastante, bastante guay Vamos a darle El primer suministro Son dos suministros Normales Vale No son avanzados Ni nada de eso Son normales Así que Vamos a darle Ahora le dejen Los resultados Armamento justificio De Atlas Ojo Ojo que se viene Ojo que se viene Si toca cualquier cosa Legendario Gana, eh El por supuesto ¡Elite! ¡Ojo! Y toca Y ha tocado Elite Majed Fuset Gana Por supuesto Elegir Resultado Por supuesto Completar Predición Completamos Predición Sí señor El resultado Es que ha tocado La Majed Fuset De Elite Chicos Muchísimas Gracias A todos Por estar aquí Muchísimas gracias Por acompañarme En otro directo más Si habéis llegado tarde No os preocupéis Estará resubido Al canal De Youtube Por supuesto Lo tenéis abajo en la descripción Y nada chicos De verdad Millones Millones De gracias Habrá Perdón Muchas más predicciones Jugaremos a Call of Duty World War 2 Con estos suministros Porque la verdad que está bastante Bastante guay Y nada chicos De verdad Os quiero Os adoro No compro un loro Porque no puedo Y nada Nos vemos El jueves Aquí como siempre En mi canal de Twitch Mañana Vídeo En Youtube Besos Y disfruten del martes Chao Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.